Hola, bienvenido. Pues de esto que voy a hablarte hoy quisiera haberlo hecho ayer, pero las noticias fluyen a nuestro alrededor y no hay manera de controlarlas. Quería hablarte de los indignados, ¿sabes no? A pesar de que la práctica totalidad de los periódicos occidentales le dedican reseñas a esta protesta, a esta poca atención le dedican lo que pudiéramos llamar el gran público que está ocupado en otras cosas. Pero la verdad es que en muy poco tiempo aquel movimiento que comenzó llamándose 15M se ha extendido por el mundo y ha llegado nada menos que al corazón del nudo económico del mundo, a Wall Street, donde como se sabe se desarrolla el gran trasiego de las finanzas mundiales. ¿Qué son los indignados? O mejor, ¿quiénes son los indignados? Muchos partidos políticos han tratado de acercarlos a sus proyectos y a sus ideologías, pero de momento parece que sus componentes, los indignados, se niegan por completo a formar parte de una ideología concreta. Tienen un eslogan muy identificativo y un tanto confuso, democracia real ya. ¿Lo entiendes? ¿Cómo sería esa democracia real? Resulta muy difícil de precisar. Lo que sí parece claro es que, cada día más numeroso, hay un grupo de personas que no se sienten comprendidos en nuestro mundo, en nuestras instituciones, en nuestra cultura, en definitiva en nuestra democracia, y reclaman una transformación en profundidad. Nuestra sociedad está sometida a un cambio, y lo precisa. Eso es evidente frente a quien quiera negarlo. Nuestra sociedad se construyó ideológicamente en el siglo XVIII, y fue un gran movimiento que se llamó la Ilustración. Hoy no nos sirve. La Ilustración se está muriendo, y no ha emergido otra. El ser humano de hoy se ahoga entre el miedo, a su capacidad para destruir la tierra, ante la injusticia, la superación de los viejos, ideales socialismo y liberalismo, absorbidos ambos por la asfixiante necesidad de algo nuevo, y del materialismo brutal. Hoy es necesario volver a Dios. La ausencia de Dios en nuestra sociedad es insoportable. Te espero mañana. No faltará.